A través de Capetos a Exportaciones, los portales para vincular a nuestra sociedad con el tema deportivo. ¿Por qué sabemos que el deporte de alguna manera mejora la calidad de vida y te da fortaleza con el paso de los años? Para concluir con esto, simplemente decir, la tema deportiva es la idea de los portales de Córdoba para aportar algo positivo a la sociedad y sobre todo enfocado al deporte que creemos que es algo muy valioso para la gente. La semana deportiva va a tener tres eventos. El primer evento inaugural es la carrera, la carrera de 5 y 10 kilómetros, que en este caso es la segunda vez que la vamos a realizar. Posteriormente a la carrera vamos a realizar un evento de vencidas, que es el martes. Ahorita les vamos a dar detalles cada vez en las vencidas y para culminar la semana deportiva, que es el evento, digamos, de gala, es el torneo de golf que dura cuatro días. La visión de la empresa en cuanto a la sociedad, a la responsabilidad con la sociedad, es apoyar el deporte para distraer a la juventud hacia temas más positivos y alejarnos de temas como las drogas y el alcohol, que no nos benefician ni nada de nuestra sociedad. La idea de poner 5 y 10 kilómetros es de que los 5 kilómetros puede participar cualquier deportista de cualquier área, no puede ser un futbolista, un basquetbolista, un tenista, porque 5 kilómetros es una distancia adecuada para que la gente se vaya metiendo, ahora sí, al vicio del deporte, al vicio de las carreras. Y los 10 kilómetros ya son más especializados para personas que están dedicadas al atletismo y que lo hacen de forma cotidiana, son las personas que hacen los 10 kilómetros. Entrando aquí ya al tema, la fecha de la carrera es el día domingo 25 de octubre a las 8 de la mañana. Tenemos la categoría de los 5 kilómetros y la categoría de los 10 kilómetros. En las 5 kilómetros, como es un poco la más recreativa, tenemos nada más lo que es la categoría libre, tanto varonil como femenil, nada más se extraña el primer lugar de cada una de las categorías. En los 10 kilómetros ya tenemos diferentes categorías, que es la juvenil, la libre, la máster y la veterano. De golf, antes se llamaba el torneo de golf de Cacinca Ojo, ahora le estamos llamando el torneo de golf Los Portales de Córdoba. Esta es la 12ª edicimosegunda edición del torneo que hemos venido realizando, en el cual este año vamos a organizarlo en lo que es el Club de Golf Santa Gertúdiz de Orizaba. Que podemos decir que este campo de golf es el primer campo de golf hecho en México. Nos la pasamos muy bien, vamos a tener 8 automóviles como premio para los jugadores que logren acertar al Balling One o al mejor hoy es del día. O sea que el automóvil se va porque se va.